Román, el chocolatito González, quien por estos días se encuentra entrenando en Costa Rica, ha sido seleccionado por la prestigiosa revista de Ring como el mejor boxeador libra por libra del mundo. Así lo confirma el colega Levi Luna de Nicaragua. El chocolatito viene desplazando a Floyd Mayweather Jr., quien anunció su retiro después de vencer el sábado anterior a Andre Berto. En la nueva lista de la prestigiosa publicación, el chocolatito invicto en todas sus peleas y quien próximamente se enfrentará contra el hawaiano Brian Viloria. Todos sabemos que sí, un hombre que pega muy fuerte, muy peligroso. Tenemos que estar conscientes de que él viene con ganas de ganarme, pero estamos conscientes de que tenemos que hacer el mejor trabajo en el momento de la pelea y para eso estar en el campamento, el gimnasio, llevar las mejores condiciones para hacer un buen trabajo en el momento de la pelea. Hoy en día, pues realmente me han ido muy bien las cosas. Me estoy pues marcadeando muy bien en los Estados Unidos y eso es importante porque sabemos que hoy en día la gente de Estados Unidos quieren ver al campeón chocolatito, el que lo han estado mencionando. Casi toda mi pelea la he hecho en Japón, en México, pero hay un día que me han visto, pues eso es una bendición que la gente me están pidiendo y pues realmente dame a conocer más allá en los Estados Unidos y eso realmente vale mucho. Adelanta, entre otros, a Andrew Ward, Sergey Kovalev, Gennady Golovkin, Guillermo Rigondiou, a Tere Cranford y algunos otros como el peso completo ucraniano Vladimir Klitschko. Así que, amigos de Canal de Boxeo, un centroamericano, el nicaragüense, Román El Chocolatito González, está considerado por la prestigiosa revista The Ring como el mejor boxeador libra por libra del mundo, sucediendo en este trono a Floyd Mayweather Jr. Gracias, compañeros. Estamos acá en el Fight Club de Escazú, por la zona del Alto de las Palomas, con Román El Chocolatito González, proclamado por la revista The Ring, conocida como la Biblia del Boxeo, como el mejor boxeador libra por libra del mundo. Román, gracias por estar con nosotros. No, una vez más, gracias a ustedes, pues, realmente una bendición de estar nuevamente con ustedes aquí en San José, en Costa Rica. Y vine en el 2004 a pelear un campeonato centroamericano. Hoy en día, pues, me encuentro nuevamente aquí, pues, me siento muy feliz porque me han recibido muy bien. El gimnasio está muy bonito y, pues, ya casi estamos en la última estapa del último entrenamiento para la pelea. Román, este amigo nicaragüense es el número uno del mundo. Recibiste esta noticia estando acá en Costa Rica. ¿Cómo te tomó la noticia? Muy buena. Realmente es una noticia muy feliz. Toda mi familia, mi equipo de trabajo, pues, estamos muy felices, orgullosamente, dándole gracias a Dios por todas las bendiciones. Esa es una motivación más de seguir entrenando más fuerte. Y, pues, como todos sabemos, pues, que el 16 de octubre que peleamos en Nueva York y esperamos en Dios que todas las cosas lo salgan bien. Román, tu récord impecable. Te caracterizas por un estilo agresivo. Has ganado innumerables peleas en Japón. Prácticamente has sido un mata mexicano. Se le has vencido a más de 10 mexicanos. Cuéntanos, ¿de dónde viene ese estilo agresivo suyo para boxear? Bueno, mi papá era boxeador, pues. Luego, pues, Alexis Arguello me enseñó sus combinaciones, sus pasos. Y realmente ese es mi estilo de boxeo. Simplemente que el gimnasio es lo que me da hacer las cosas bien en cada pelea, en cada entrenamiento. Cuando uno va en las mejores condiciones, uno hace su trabajo bien. Y es lo que yo he demostrado al público. Ha estado, como usted dice, en México, en Japón. Hoy en día, pues, estamos peleando mucho en Estados Unidos. Donde la gente hoy en día, pues, me está conociendo más. Yo he hecho la cosa lo mejor que yo pueda. Gracias a Dios me ha salido bien. El entrenamiento ha valido la pena. Y eso es lo que me ha llevado al éxito. Estar donde yo estoy, como número uno del mundo, tres veces campeón del mundo. Y esperando en Dios que el año que venga, pues, ganemos la cuarta corona. Román, a Brian Viloria le dicen el Hawaiian Punch por su pegada. La gente dice que esta pelea no va a más de seis o siete rounds. ¿Qué tienes que decirle a los que van a seguir esta pelea? Realmente sabemos que él pega fuerte, él tiene lo suyo, pero la condición que yo estoy teniendo aquí en San José de Costa Rica ha sido lo máximo. Esta es la pelea de mi vida, esta es la pelea de mis sueños, donde voy a demostrar realmente la mejor condición de mi vida. Y esperando en Dios que el público que le gusta el boxeo no se pierda esta gran pelea que vamos a tener. No soy de la persona que voy a decir que voy a noquear, que simplemente hago mi trabajo. Y si el nocao sale, pues, lo más temprano que se pueda. Bendito sea Dios. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Esquina Neutral, el programa para los amantes del boxeo. Costa Rica y Nicaragua muy entrelazadas en el mundo del pugilismo. Bueno, nos acompaña otra vez nuestro buen amigo Mario Vega, Mario es de la casa. Decíamos, Mario, que Costa Rica y Nicaragua muy entrelazadas también en el boxeo. Estuvo por acá Ricardo Mayorga. Recuerdo que tuvimos la oportunidad aquí en Esquina Neutral también de entrevistar a don Alexis Arguello antes de que decidiera poner fin trágicamente a su vida. Por acá pasó a Donis Rivas. Han pasado grandes campeones nicaragüenses. Y también muchachos que con los años se han convertido, se han hecho costarricenses y participan hoy en la actualidad por nuestro país, representando a Costa Rica, aunque al final es una sola bandera en el deporte. Mario, por estos días se encuentra acá en Costa Rica Román el Chocolatito González. Escogió nuestro país para enfilar su preparación de cara a la pelea contra Brian Viloria. Un Chocolatito González, Mario, que no hay que presentarlo. No, de hecho que no, Lázaro. Es un placer y un orgullo tener al Chocolatito aquí. El Chocolatito es un campeón activo que pelea 3 o 4 veces al año. Y acá, inclusive en Canal de Boxeo, habíamos hecho un trabajo especial destacando que el Chocolatito, sin duda, al paso que va, va a estar quebrando el famoso récord este de Mayweather y de Marciano, de 49 o de 50 y 0, porque anda como por las 44 victorias y pelea a un ritmo de 3 o 4 veces por año. Entonces, si las matemáticas no nos fallan, va a ser un hombre que, además, un muchacho sano, que se cuida mucho y que por lo menos tiene 5 o 6 años más de carrera activa en el boxeo. Así es, y muy humilde, muy humilde. Hemos tenido la oportunidad de compartir con él y es un muchacho con Dios, muy humilde, sencillo, muy importante. Lo llevaron a México, le ganó a todos los que le pusieron en frente. Lo llevaron a Japón, le ganó a todos los que le pusieron en frente. Ahora está haciendo carrera en Estados Unidos, donde está el billete y donde esperemos que tenga muy buenos resultados él para el futuro suyo. Y una pelea muy importante contra el Power... Hawaiian Punch. Hawaiian Punch. Brian Villoria. Brian Villoria, que nos une una amistad con el representante de él y que quiere volver al boxeo porque había estado... O sea, tuvo su oportunidad y perdió... Perdió con el Gallo Estrada. Con el Gallo Estrada, que precisamente sería una buena pelea con Chocolate. De verdad que si ya pasa a Villoria, creo que el Chocolate agarra un nivel muy grande. Importante lo que él está haciendo y lo que los muchachos, los boxeadores tienen que entender. Hay que hacer concentraciones, este es un boxeo, el boxeo es un deporte demasiado difícil, demasiado duro, en el que hay que estar 100% concentrado en lo que se está haciendo. Y creo que Chocolate está siendo una buena alternativa, sea Costa Rica, sea Estados Unidos, sea donde sea, de alejarse de su familia, de alejarse de las distracciones y hacer un campamento como se debe para llegar a una presentación tan, tan importante donde se juega muchísimo, muchísimo. Porque no es tanto esa pelea, aunque creo que sí le van a pagar bien, creo que le van a pagar muy bien, pero las que vienen también son importantes. Mario, bueno, precisamente nuestros compañeros Mauricio Herrera y Jorge Pinto de Canal de Boxeo estuvieron con el Chocolate el mismísimo día de su llegada. Y esto fue lo que nos trajeron para Esquina Neutral. Realmente, como todos sabemos que aquí ha entrenado, pues, Ricardo Mayorga, el instante campeón, hoy en día, pues, sabemos que estamos tocando un país, pues, tan bonito y precioso. Me enseñaron el campamento, me gustó mucho y, pues, realmente vale la pena venir aquí al campamento, la subida, donde vamos a estar, pues, hoy en día sabemos que tenemos una pelea muy importante y, pues, decidimos, pues, venir aquí a entrenar y, pues, estar más cerca, pues, de nuestro país. Viene Carlos Huitrago, viene Carlos Rueda, vienen varios muchachos realmente hoy en día, pues, que ya han peleado campeonatos del mundo. Estamos agradecidos, pues, con la gente de Costa Rica que lo han estado ayudando y, pues, que lo han estado ayudando en esto para el campamento, para la pelea del 17 de octubre. Y, pues, todas las cosas están saliendo bien y, pues, esperando en Dios que todos deseamos que las cosas salgan bien como todos deseamos. Aquí vamos a estar más o menos como un mes. Salimos el 12 para Nueva York. Desde el 2004 que vine a pelear aquí, un centroamericano amateur, hasta la fecha de hoy, pues, estamos muy contentos. Todos sabemos que sí, un hombre que pega muy fuerte, muy peligroso. Tenemos que estar conscientes de que él viene con ganas de ganarme, pero estamos conscientes de que tenemos que hacer el mejor trabajo en el momento de la pelea y, pues, para eso, pues, estar en el campamento, el gimnasio, llevar las mejores condiciones, pues, para hacer un buen trabajo en el momento de la pelea. Hoy en día, pues, realmente me han ido muy bien las cosas. Me estoy, pues, marcadeando muy bien en los Estados Unidos y eso es importante porque sabemos que hoy en día la gente de Estados Unidos quieren ver al campeón Chocolatito, el que lo han estado mencionando. Casi toda mi pelea la he hecho en Japón, en México, pero hoy en día que me han visto, pues, eso es una bendición que la gente me están pidiendo y, pues, realmente, dame a conocer más allá en los Estados Unidos y eso realmente vale mucho. Mario, usted lo decía, un muchacho ordenado, humilde, con metas claras. Acabó con los mexicanos y ahora está mirando de nuevo a Japón porque en Japón, obvio, hay muchísimos boxeadores en las divisiones pequeñas y, como siempre, están los A, B, los C. Obvio que el chocolate está apuntando a los de clase A como Inoue. Importante también que él tiene un contrato con Take & Promotion, que son, obviamente, en Japón, el señor Honda y que, sin duda alguna... Bueno, vamos a ir a un corte comercial y volvemos porque también Jorge Pinto y Mauricio Sera conversaron con el representante de Román, el chocolate González. Pausa y ahora... Y, Mario, Carlos Blandón trabajando con Román, el chocolatito González. Sí, hay que mencionar también que Prodesa hizo la carrera del chocolate. Gran trabajo que hizo la gente de Prodesa, de don Silvio Conrado. El chocolate tomó la decisión de cambiar de aires. Bienvenido sea, o sea, que se codee con los mejores y siempre cuando tiene un producto como lo tiene él en las manos, la verdad que lo ha hecho explotar. Bueno, vamos a ver qué le dijo don Carlos Blandón a mi colega Mauricio Herrera y también a don Jorge Pinto. Bueno, muchas gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? La verdad, nos sentimos muy agradecidos con Costa Rica. Yo, casualmente, estando en el colegio, vivía acá siete años. Conozco bastante bien Costa Rica. Sé que es uno de los mejores países con condiciones. Muchas personas no lo toman en el mapa. Para campos de concentración en cuanto a boxeo. Pero creo que hemos encontrado suficientes rutas. Las eólicas de Santana, Altos de las Palomas. Nos dieron acceso al Estadio Nacional en La Sabana para que corra en plano. Tenemos el gimnasio de boxeo de La Sabana. Tenemos el Fight Club, que es el que vamos a estar utilizando en Santana. Y estamos muy preparados, muy listos, muy contentos. Lo más importante es que él esté enfocado y que todo el equipo esté contento. Yo creo que veo a Román, yo ya lo considero el número uno del mundo. Pero lo veo en ese ranking, el número uno. Y lo veo tal vez retirándose con unas cinco coronas. Román, el chocolatito González. Bueno, yo creo que no hay rival pequeño, como dice Román. Hay que prepararse duro para todos los rivales. Brian Villoria definitivamente tiene un gran nombre. Es un ex campeón, peleador muy duro. Solo lo han botado una vez. Muere de pie. Es un guerrero. Va a venir a dar la mejor pelea. Él ha estado por mucho tiempo queriendo que Bob Abrum, su promotor de top rank, le dé otra oportunidad a título y se la va a dar con Román, luego de cuatro peleas. Pero yo creo que tampoco él ha enfrentado a una calidad de boxeo como la que tiene Román, chocolatito González. Y el 17 de octubre, en nombre de Dios, porque siempre ponemos a Dios adelante, vamos a ver a un Román contundente y en nombre de Dios vamos a sacar ese knockout. El equipo lo vive como una gran bendición, pero nosotros estamos claros que el único grande aquí es Dios. Nosotros somos sus siervos. Román está muy claro de eso. Es una gran oportunidad y un gran elogio estar en el número dos del mundo. Le tomó muchos sacrificios, sudor, lágrimas, sangre. Pero se ha logrado. Sabemos que si Mayweather se retira, personas hablan del número uno. Pero ese no es el enfoque Román ni del equipo. El enfoque es 17 de octubre, ganarle a Brian Viloria. Ese es nuestro enfoque ahorita. La verdad es que nos gustaría pelear con muchísimos. Yo creo que hay muchos peleadores que llaman mucho la atención. A mí en lo personal, me encantaría ver la pelea de Naoje Inoue, el japonés. Un increíble peleador. Me gustaría ver la revancha de Gallito Estrada. Siento que hay otros rivales también que se mencionan, ¿verdad? Como Amnat Rubaren, que tiene el título de la FIB. Que también nos gustaría arrebatarle ese título y poder unificar los cuatro títulos en nombre de Dios. Primeramente, gracias a Dios por tenernos acá. Gracias a Costa Rica por recibirnos, ¿verdad? Al canal de boxeo. Y a la misma vez, a todos los fanáticos de Román, les pedimos sus oraciones para que Román pueda seguir sosteniendo las manos en altas. Y que se haga la voluntad de Dios cada vez que él suba al cuadrilátero. Bueno, gracias una vez más a mi familia, a mi equipo de trabajo, a toda la gente de Nicaragua. Bendiciones para todos. Y a toda la gente de Costa Rica también, gracias por todo. Realmente, aquí fue mi primera medalla que yo gané. Es un campeonato centroamericano cuando vine con Alexis Arguello en el 2004 y venir aquí nuevamente es una maravilla. Gracias. De regreso aquí en Esquina Nuestra, Mario lo decía, don Carlos Blandón. Una relación formada durante años y acá en Costa Rica condiciones idóneas para realizar esta concentración. Sin duda alguna, tienen montaña, hay plano, si quieren ir a la playa, si quieren, o sea, lo que sea. De verdad que Costa Rica es un buen lugar para poder hacer una concentración de vida. Y creo que lo están pensando muy bien, me llama la atención, este señor tiene ideas claras y ojalá que les vaya muy bien. Si no, de seguro, como hemos visto, el chocolate, de verdad que yo creo que es favorito para ganarle a Viloria. Vamos a nuestro segundo corte comercial y regresamos para despedir el programa. No se vayan. De regreso aquí en Esquina Neutral, el programa para los amantes del boxeo, Mario, y el tema de la concentración. Y me comentaba nuestro compañero Jorge Pinto, es un aspecto importante. Por ejemplo, grandes campeones, porque este chocolate está considerado entre los 10 mejores boxeadores libra por libra del mundo. Vienen a Costa Rica, escogen a Costa Rica como campo de entrenamiento. Y sin embargo, más bien, el mismo caso de Brian, ha tenido que ir a hacer campamento a Panamá, a los Estados Unidos. ¿Cuál es el asunto acá en esto? Yo pienso que al final, Lázaro, es lo que yo mencionaba en el segmento anterior. De verdad que la concentración es eso, es sacar al muchacho de su ambiente de tranquilidad y donde se puede permitir algunas cosas. No es lo mismo estar en su casa, donde usted tiene su carro, tiene su gasolina, tiene sus cosas para poder movilizarse y poder, si tengo hambre, puedo saber dónde me chinean, a dónde no me chinean. En cambio, estar en un lugar donde estás concentrado, donde no conoces, donde está uno limitado a lo que el equipo haga. Precisamente eso es lo que hace esas concentraciones. Y saca algo muy importante del boxeador, que es el no ver a mi familia, no ver a mis hijos, no ver a mi esposa durante seis semanas o cinco semanas, o a veces más, ocho semanas, crea ese, alguien tiene que pagar. Y el que paga, se paga en el ring. Entonces, precisamente, yo creo que por eso nosotros hemos llevado a Brian a Panamá, hemos llevado a Brian a Estados Unidos, o a veces lo hemos concentrado aquí con nosotros, tenemos las instalaciones para hacerlo. Y creo que saludando a nuestros buenos amigos del gimnasio, el Fly Club. El Fly Club. El Fly Club. Saludándolo a ellos, que ahí está el chocolate entrenando. Mario, bueno, esta pelea contra Brian Viloria fue un paso importante en la carrera del chocolate. Un Viloria que en su momento estuvo considerado entre los mejores 108 libras del mundo. Yo pienso que no puede verlo por debajo del hombro. No, no, jamás. Es un rival muy, muy, muy complicado. Es un rival que se está preparando muy, muy bien y que va a llegar en óptimas condiciones. Porque además es como su segundo aire, exactamente, Mario. Es su última oportunidad. Es su última oportunidad. Y un román, el Chocolatito González, que tiene pendiente una pelea con José Francisco, el Gallo Estrada. Recordemos que hace dos, tres años atrás se vieron las caras en México en una división que favoreció un poco al chocolate y le ganó de forma ajustada. Y como que desde ahí hay sus chispas. Pero, por un lado, la gente del Gallo Estrada es inteligente. Ha hecho que el Gallo haga otras peleas, incluyendo una con Viloria, a quien el Gallo ya le ganó. Y están tratando de que en algún momento, quizás del 2016, converjan el chocolate con el Gallo Estrada en lo que sería un peleón sin duda. Un peleón y que arrastraría mucho, mucho, mucho dinero. Importante, un boxeador de Nicaragua que tal vez uno diría, no, nos da mucha fe y mucha oportunidad para que tanto los boxeadores de Nicaragua como Costa Rica, que decíamos que son los caras hermanos. Mario, hablemos de boxeadores de Nicaragua. Ricardo Mayorga, pegador, yo lo recuerdo en la época acá en Costa Rica. Mayorga siempre fue controversial, no vamos a decir, pero Mayorga peleó con los mejores. Peleó con Bernan Forrest dos veces, peleó contra Oscar de la Hoya, contra Shane Mosley, contra Miguel Cotto, contra Félix Tito Trinidad. O sea, de verdad que, o sea, busquemos ahí en cualquier estadística un púgil que haya tenido esa exposición ante rivales. Sale de primer nivel, solo Mayorga y siempre fumando y vacilando. Lo que nos da pie es un saludo para don Efraín Vega, que fue la persona que lo hizo. Al final no pudo gozar de ese último por esas cosas de la vida y la ingratitud del boxeo. Pero un saludo, ya que estamos saludando a todo el mundo. Sí, 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 estamos saludando a mi buen amigo Efraín, claro, con él empezamos toda esta aventura de las transmisiones por televisión de boxeo. Mario, y las gracias a usted siempre, muy anuente, a colaborar con Esquina Neutral. También agradeciéndole a nuestro gran equipo de producción, Jorge Pinto, Mauricio Herrera, Jesús Olvín, con nuestra jefa de siempre, Laura Alvarado. Y agradeciéndole a los amigos del boxeo, que son nuestra razón de ser. Será simplemente hasta la próxima. Muchas gracias.